Los pilotos en el exceso de el precio del pasaje, es decir, no justificable para muchos usuarios el pasaje de la ruta 40R se incrementó esta mañana, con lo cual sorprendió a muchos usuarios quienes utilizan este servicio, esta ruta específicamente, todos los días para dirigirse de diferentes destinos, muchos de ellos centros de estudio y centros laborales. ¿Qué pasa con esta situación del abuso de autoridad en el sentido de acreditarse un incremento al pasaje sin previa autorización por parte de las instituciones? Esto generó definitivamente en determinado momento rechazo por parte de la población guatemalteca, quienes obviamente afirman que su dinero, su presupuesto no estira más, por lo cual ellos rechazan totalmente el incremento al pasaje de la ruta 40R. ¿Qué piensan los guatemaltecos? Acá hicimos un sondeo a través de TN23 y esto es lo que nos indicaron. Pues fíjese que ahorita a nosotros nos cobran dos quetzales hasta las como a las 8 de la mañana, de ahí de tempranito cobran dos quetzales, de ahí cobran uno a algunos, fíjese, entonces si nos afecta pues porque todo está subiendo y los sueldos siguen igual. Y en el caso de la noche incrementa más, mi hija ya se vino a las 2 de la tarde y ya le cobraron dos quetzales, fíjese, sí. Ya es bastante, digamos. Ya es bastante ya porque no puede uno con tanto, no puede uno con tanto. Dos quetzales cobran. Sí, solo cuando están los de metro por allá ellos dicen un quetzal, pero de ahí por lo normal dos quetzales. Y todos los buses son, no solo ellos, todos los buses cobran dos quetzales. ¿Es operativo? ¿No ha visto que realicen las autoridades en el sector para evitar? No, para nada, para nada. Pero sí, todos los buses, ustedes son milagros, todos se han puesto día 2, día 3 y así. ¿Y en la noche cuánto? La noche ya cuando son las 8 de la noche, 5 quetzales. Ajá, sí. ¿Es bastante? Es bastante, nos afecta, pero no va. Uno por la necesidad los tiene que pagar. Bastante, señor. ¿Cuánto les coge? Dos quetzales. Yo creo que no están ni autorizados, pero ¿qué puede hacer uno? Sí, les toca a ustedes. Nos toca a nosotros cubrir ese problema. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto a ustedes? Bueno, a mí no, porque en todos lados están cobrando lo mismo. La gente que se pone ahí a pereques, cuando los camionetas no están en un carrito, cobran 5 y no dicen nada a la gente. La verdad que no me afecta nada, pago lo que es. ¿Hay que hacerlo en ocasiones para llegar a su trabajo? Sí, la verdad que sí, porque de todos modos el diésel está caro, las extorsiones, todo eso que hay que pagar, llantas. De eso no se da cuenta la gente, pero sí, para mí no me afecta nada. Todo está cobrando. Sí, porque a veces uno no tiene ni para pagar. Esto es. ¿Perdón? ¿De la noche le está cobrando? De la noche le está cobrando hasta tres, hasta cinco. Sí. Se le convenía que uno trabaja así como forma de casa, no le sale a uno de cuenta. Desde luego que estaremos dando la conserción más detalles en relación a esto, después de la pausa. Está ahí un ensayo en sí.